Hola Saluditos, saluditos Aquí estamos Ayer nos sacamos Las de ayer Hoy las vamos a hacer Tenemos una trailer también, anuncia ya para los que están aquí en o los que quieran venir de retirado Una trailer de 18x8 Esa trailer para yarda o para... Bueno, la que teníamos aquí en la parte de atrás, que usábamos como pastoich Está a la venta para que esté interesado Para que esté interesado Es una 2013 Express cargo Doble eje Eje? Doble eje Muy buenas condiciones Un terrenito Un terrenito Una ciudad El tamaño de este Los abiertos a la mitad porque no es buena Sí, estos son a la mitad porque los voy a echar con cebú y limón Este sí lo... Lo abrí tantito Tienen el tamaño de la mojarra ese chile serrano Grandísimo No están quemados Sino que tienen este... No sé por qué Yo creo que es por la... Por la pimienta que le está poniendo el cruz Hay que comprar Hay que cargar... Hay que comprar Sí Ahí están Están asaditos Oye este... No, asados no Fritos Fritos Toreados Porque la verdad Con cebollita de este y le vamos a poner limón Ahí está crucito Salón Salón, Chef Salón, Chef Salón, Chef Bien Y nos llamamos a la oja Para quemar el olor Estamos viendo los comentarios Del video que subimos Donde pescó esta El video que fue ayer Están comentando que invites a la pesca, la verdad todos son bienvenidos siempre y cuando siempre tienen que llamarle a Cruz para ponerse de acuerdo pues tenemos nuestro trabajo y siempre he perdido unas dos, tres semanas para saber que también para ver si no está ocupado ese fin de semana porque ahorita ya pues empezaron otra vez a activar los suscriptores a venir el número de teléfono si Cruz no contesta, no es que los ignore ese teléfono es aparte solamente para las puras llamadas de los suscriptores de lo del canal entonces cuando él tiene tiempo es cuando contesta y no todo el tiempo lo trae con él así que ahí estamos mi gente saluditos y me voy a tomar una Pepsi hace años que no tomo Pepsi se tiene pepino con limoncito ¿eso dónde lo he hecho? esto ahorita voy a buscar yo voy a usar cebollita para que se curta también con el limón va a faltar yo creo la más cebolla le cortas más yo nada más iba a ser ese poquito pero va a quedar bueno le pones un poquito más hasta la Sara esta vez mi hermana hizo esto salsa de champiñón con chile jalapeño serrano con chile serrano y es mole le puso igual champiñones y chile serrano en salsa de mole es como que se quita quemar un poquito no, está quemada es un malo de arriba este es el sazón el sazón se quema y es lo que se pasa con el everglaze no le pasa nada y ya tengo hambre ya 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 No, 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 no. No, 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 no.